Hola, les saluda a Lucas, que es nuevamente un nuevo video Un poco de sal, pimienta, comino, mazonador, una cerveza, un picador de cebolla Pongo a hervir mis papas, después de cagar me lavo las manos Pongo en un bol mi pollo y lo empiezo a condimentar, pe Echamos un poco de pimienta y comino todo junto, pe Un poco de sal al gusto de mis comensales Para darle sabor echamos el ají panca Cortamos el pollo para que se introduzcan todos los sabores Echamos un poco de ajo Emborrachamos el pollo con un poco de cerveza Pisen Para que el pollo esté más borracho, le echamos un poco de vinagre Y así es como queda esta huevada, pe Cambiamos el picador de cebolla y empezamos a picar la cebolla para la derecha, pe, atarantau Puta, la cebolla me cagó Si huevón, me está haciendo llorar Me está haciendo llorar, cagarrizo Verificamos el arroz, grañadito, todo recién hecho Claro, lo abrimos para que respire un poco, pe, claro Prendemos esta huevada, ponemos la olla de aderezo Echamos un poco de aceite También un poquito de ajo, pe, claro Puta, se quemó Ata, Mario Echamos un poquito de cebolla y movemos todo junto, pe Creo que ya la cagué y aún Se quemó, pero no importa Ah, nos vamos a echar acá otra cosita, pe, lo que falta Para que quede más rico El pollo, pe, so atarantau Lo ponemos acá para que se selle un poco, pe Claro, para que después lo puedas comer rico Tanta otra cosita, pe Luego echamos todo lo que ha quedado De la condimentación del pollo, pe Si huevón, el ají panca, toda la huevada que tiene adentro, pe Para que quede más rico Echamos un poquito de sal nomás Porque ya le hemos echado sal hace rato, pe Si no va a estar salado Luego lo echamos un poco de sazonador, pe Para que quede más rico Y probamos cómo queda esta huevada, pe Picamos un poco de limón Para arreglar esta huevada que he hecho, pe Sin huevadas Así quedó mi arroz a la cerveza Ahora yo solo me lo voy a tragar Porque nadie quiso comer mi huevada que he hecho Ahora vamos a probarlo, pe Otra cosita, pe, si o no Claro, esto es mi arroz a la cerveza Otra cosita Puta me cago, me he comido No, 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 no